La asociación Noche de los Museos presenta Los museos se muestran Exposición virtual conjunta Reimaginando Paraguay a través de sus museos Objeto seleccionado por el Museo Eclesiástico Monseñor Juan Sinforiano Bogarín Una talla policromada representando a San Dimas Dimas fue uno de los dos ladrones crucificados junto a Jesús de Nazaret Sabiendo que va a morir, Dimas se arrepiente y le pide clemencia por los daños que ocasionó en su vida La respuesta de Jesús es abrumadora Hoy mismo estarás en el cielo conmigo La historia del buen ladrón sigue siendo, lamentablemente, un ejemplo necesario para nuestro país plagado de corruptos Todos los que por salvarse ellos mismos condenan a la miseria a miles de paraguayos Son en el fondo detestables ladrones Con esta sencilla pieza, el museo nos recuerda que todos podemos arrepentirnos y cambiar nuestra forma de manejarnos en esta vida Que los daños pueden y deben ser reparados Y que solo siendo honestos, alcanzaremos el perdón infinito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!